Quintas mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Famayá. Este 11 de diciembre, a partir de las 23 horas. Bartolomé Mitre 831, Barrio Oeste, Familia Vera. Contaremos con la presencia de los tradicionales mariachis de león. Vení, celebremos a la Virgen de Guadalupe, Emperatriz de América, en esta nueva festividad. Los esperamos.